Ahora si lo reconoceis porque se ha muy cambiado el tema de como suena a como lo hemos dejado ahora Así es que esperemos que os guste Aquí arreglos de señor Edu Vamos a ver si os gusta Y yo no entiendo que te ve Y yo no entiendo por qué te quieren Si me voy te digo adiós, me buscas Tú eres nociva para mí Me persigues y me encuentras pero yo siempre sé decir que no Y quizá te quiera pero no te necesito Porque yo soy libre, porque necesito respirar Y me divierto sin ti y no te quiero más No eres divertida, que te dé, que te dé Y no soporto tu dolor y no te quiero más Me consumes la vida, que te dé, que te dé Si te dé, que te dé, que te dé Si te dé, que te dé, que te dé Porque tú no sabes decir que no Y quizá te quiera pero no te necesito Porque yo soy libre, que te dé, 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 que te dé Te muero y tú ya no estás Y sonrido Y ahora estoy feliz y yo te digo ¿Qué te dé, que te dé, que te dé, que te dé ¿A mí? ¿Verdad a mí? Pero bueno ¿Qué te he hecho yo a la palabra María Genial, eh? ¿Qué te parece? Estoy intentando evitar decir que te ven Y estaba diciendo que te ven, que te ven, que te ven Y nada, y me dicen, me ven ¿Qué te parece? Mucho amor Mucho amor Y me divierto sin ti No te quiero más No eres divertida Que te dé, que te dé Y no soporto tu olor Y no te quiero más Me consumes la vida Que te dé, que te dé Y me divierto sin ti No te quiero más No eres divertida Que te dé, que te dé Y no soporto tu olor Y no te quiero más Me consumes la vida que te de, que te de, y me divierto sin ti, y no te quiero más, no eres divertida, que te de, que te de, y no soporto color, y no te quiero más, pero siempre es la vida, que te de, que te de, y me divierto sin ti. ¡Gracias!